¡Suscríbete al canal! Y la WMWL que varios me han preguntado Oye, ¿qué pasó? ¿Con qué vas a hacer otra liga? ¿O qué onda? Bueno, pues aquí les va la respuesta Empezando ¿Qué es la WBOL? Bueno, la WBOL es la Wii Black Ops League Que, pues bueno, nació hace que serán dos años Se me ocurrió porque Porque pues vi por ahí un torneo En el que pues era de un fin de semana Y dije, bueno, pues un torneo de un fin de semana Como que está bien Terminaba en ese fin de semana Y pues ya no pasaba nada más Ya había un campeón del torneo y todos Y estaban muy buenos, eran de muy buena calidad Pero pensé y dije ¿Por qué no hacer una liga en donde cada fin de semana Los clanes se enfrenten Y se esté jugando así como tipo Torneo de fútbol Y haya Todos los clanes estén activos Los miembros de los clanes Tengan muchas participaciones Y pues fue por eso que dije Bueno, vamos a hacer una liga Que se llama WBOL Que pues bueno, ese nombre se le vino después Muchos la nombraron O la bautizaron también como la Liga Wizzles Porque pues ahí fue donde comencé Posteando lo que eran los encuentros Ahí comenzó la idea Ahí fue donde Donde varios clanes se acercaron Para inscribirse a lo que era la liga Bueno, tuvo muy buena respuesta A lo que fue la primera liga Quedando WS de campeón Bro como segundo lugar Me parece que MC O AZ te quedaron como tercero No recuerdo, la verdad, perdón Pero pues tuvo muy buen nivel Era que en esa liga fue El primer lugar era el campeón Dilató varios fines de semana Así que pues Estuvo muy buena Estuvo muy reñida La segunda de la WBOL 2 Ya fue donde comenzaron más Los problemas Que había hackers Y que no sé qué Y pues todo ese tipo de cosas Que pues Al final de cuentas Ya uno se acuerda y dice Bueno, pues que cosas aquellas De esas enormes rivalidades Que nacieron gracias a esas ligas Pues bueno Muchas veces se agradecen Porque dicen Oye, pues nos hicimos rival De estar al clan Por andar jugando en esa liga Lo que es la WMWL Igual nació por Por la salida del Del Modern Warfare La WMW League Y pues bueno Esa idea pues Se siguió Ya había muchos clanes Que pues habían participado En la WBOL 2 Sobre todo Participaron Demasiados clanes Hay clanes que Que se retiraron De la 1 Para no estar en la 2 Hay clanes que De Black Ops Ya no pasaron a Wii Y pues en En lo que Perdón De Black Ops Ya no pasaron a Modern Warfare 3 Y pues bueno Aún así hubo Una buena aceptación De lo que fue La segunda liga Comenzando Con lo que Con lo que va a ser O lo que viene De estas ligas Obviamente Si Bueno Mi idea es tener Una Wii U Si la tengo Mi idea es Hacer una liga Una WBOL 3 Porque nos quedamos En la 2 Hacer la WBOL 3 Para el Black Ops 2 Obviamente Con los clanes Que pues se reclutan En ese tiempo Eh ¿Por qué? Pues porque es algo sano Además ahí Me imagino Que no va a haber hacks Espero En Dios Como todos Esperamos Que el Wii U No se pueda hackear Como fue el Wii Y pues bueno Será una liga Obviamente muy competitiva Espero eso Mucho Eh Para todos esos Que me preguntaban Obviamente sí Mi deseo es hacerla Sería como para Enero Que muchos clanes Enero o febrero Que muchos clanes Ya tengan Su mayoría Wii U O que O que Estén completos En lo que son Sus Todos sus Eh Sus miembros Eh No la haría en Play 3 Respondiendo a Alguien que me preguntó Por ahí No recuerdo su nombre Si no haría una liga De esas en Play 3 No la haría Porque no tengo Play 3 Eh No me gusta El Play 3 De hecho Sobre todo por el control Incluso en Wii U Yo no pienso jugar Con el Con el modo clásico A mí me gusta el mode Y el Y el nunchuk Eh Si desean adoptar una liga Para Play 3 O para Xbox Pues sería Sería excelente Que se la llevaran Para allá también Eh Serían los mismos Formatos que se han venido Haciendo Obviamente Eh Para todos esos Esos clanes Que lleguen a Escuchar O ver este Este video Pues ya lo saben O sea Hay Hay W Ball 3 Para la siguiente generación De Del Black Ops Y la siguiente generación De consolas Eh Todas esas personas Que desean hacer algún clan Por ahí también Pues Adelante Este Están Están bienvenidos A lo que A lo que va a ser Esta nueva liga Y había personas Que me decían Oye Voy a hacer una liga Apóyame Claro Tienen Tienen todo Todo mi apoyo Incluso El El apoyo La participación De mi clan También Pero pues Muchas veces Mueren En eso O queda en eso La idea De De las ligas Que piensan hacer O los torneos Eh Ya saben Que a mi me gusta Hacer mucho Muchos torneos Me gusta que la gente Participe No me gusta eso De De estar Que los clanes Estén peleando Porque uno es hacker O el otro No sé qué O uno hizo trampa O todo eso Eso Como que Que no viene al caso La idea Era siempre Tener un Un buen juego Una buena participación Obviamente la rivalidad Siempre va a haber El clan Que te cae gordo Y dices Estos desgraciados Les tenemos que ganar Y al final Te ganan Y Y te vuelven a ganar Y hasta el último Que les ganas Ya tú Sientes un Gran alivio Y dices Por fin Les ganamos Estos desgraciados Es lo que Es lo que les traigo En este video De decirles Que pues Obviamente Si va a haber Va a haber WV3 Para Wii U Para Black Ops 2 El mes La fecha de inicio Sería en 2013 Como les digo Puede ser enero Febrero O marzo tal vez Ya que muchos clanes Cuenten con Con las herramientas Suficientes O clanes nuevos También Así que pues Ya lo saben Soy la ardilla Este gameplay Va un poco Para largo Así que obviamente Pues Lo cortaré Cualquier cosa Dudas Suscripciones O algo Pues saben Que lo pueden hacer Aquí Ahí nos vemos Banda Esto pues Fue hablando De un poco De lo que fueron Las ligas Y de lo que será Y si se quieren Escribir desde ahorita Adelante No hay problema Ahí nos vemos Banda Bye I'll kill you And your dreams Tonight Begin new life Bleed your death Upon me Let your bloodlines Be by you